Queridos consultores Natura, para pasar un nuevo pedido desde la app Mi Negocio, selecciona tu país, ingresa tu código de consultor y contraseña e inicia sesión. Toca en el icono nuevo pedido o accede desde el menú a nuevo pedido. Para comenzar la captación de pedido, coloca el código del producto, la cantidad que necesites y luego haz clic en agregar. Si no conoces el código del producto, puedes buscarlo por su nombre en el buscador de la parte superior. Una vez que hayas ingresado el producto, podrás ver la información del mismo, como Precios y Ganancia. Si ingresaste un producto equivocado, puedes eliminarlo seleccionándolo y haciendo clic en el icono de la papelera. Al seguir avanzando, podrás descubrir las promociones conquistadas para ti y para tus clientes. En la siguiente pantalla, podrás seleccionar la dirección y el tipo de entrega y se mostrará la fecha prevista de entrega. Continuando, podrás elegir entre las distintas formas de pago. Haz clic en finalizar pedido y listo. ¡Disfruta de esta herramienta exclusiva para ti!